...administrativas. En los puntos de revisión del alcoholímetro, así se hicieron las entrevistas a los conductores, quienes esperaban su turno en la fila de autos. Pues en estas fechas está bien que los pongan, pero a veces empiezan desde temprano y hacen un relajo para la vialidad. Quienes habían ingerido bebidas alcohólicas se sometieron a la prueba. Algunos estaban dentro de los márgenes que la ley señala y continuaban su camino. Otros no, y fueron remitidos mientras que sus vehículos remolcados. Esto opinaban los automovilistas de terminar la noche encerrados. No, no, todo tranquilo, qué bueno. A ver si la gente se hace más responsable. Pues me parece que es una buena medida, o sea, deseamos que se reduzcan los accidentes y creo que es bastante bueno. Yo creo que sí va a estar bastante difícil. Espero que no. Hasta luego. Recuerde que el operativo Conduce Sin Alcohol se aplica de manera permanente durante la temporada decembrina. No ponga en riesgo su vida ni la de los demás. Evite perder sus fechas encerrado en el perito.